¡Aplausos! ¡Aquí! ¡Ahí está Pedro Pacheco! ¡Ahí! ¡Ahí está Pedro Pacheco! ¡Ahí! ¡Ahí está Pedro Pacheco! ¡Ahí lo trae! ¡El mejor alcalde que ha tenido él! ¡El mejor alcalde! ¡Ahí está Pedro Pacheco! Que no debe de estar. Tienen que estar otros políticos en la cárcel, ¿no es? ¡Ahí está Pedro Pacheco!